Ya son las, casi las 10 de la mañana, estamos muy próximos ya. De repente tú le has mandado a tu hijito algo nutritivo para la lonchera o estás en tu casa, antes de irte a la universidad, antes de salir y quieres tomar algo rico, refrescante y nutritivo, yo sé qué es lo que puedes hacer y ya sabes, Milo. Porque Milo es el único con Active Go y tiene una mezcla de minerales, vitaminas y malta que te van a ayudar a tener los huesos fuertes, músculos sanos y lo más importante, tendrás energía todo el día. O sea, sabes que Milo no necesita azúcar, así que lo pueden tomar todo el mundo y puedes tomarlo frío o caliente. Si tú quieres saber más de lo que Milo tiene preparado para ti, tienes que entrar al fanpage de Milo Perú y podrás enterarte de todos los beneficios que Milo tiene para ti y para tus niños. Milo, energía y nutrición para ganar. Ahora nos vamos con Miguel Ángel y yo me quedo disfrutando de mi Milo. Milo, energía y nutrición.